¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Al lado! ¡Hey! ¡Despítelo! ¡Eso! ¡Fueba! ¡Estamos acelerando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fueba! 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 Hoy es viernes, como en casa. ¡Fueba! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vamos a cortarecer un poquito las piernas! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos ando y demuestra! ¡Vamos ando y demuestra! ¡Repetimos otra vez! ¡Y arriba! ¡Sube! ¡Al lado! ¡Otra vez! ¡Sube! ¡Esta! ¡Ey! 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 ¡Acelerate! ¡Acelerate! ¡Ey! 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 Oye, una salsita, oye, pa, pa, hacia adelante, adelante, uh, eso, marcando la derecha, eso, viernes, como lo hice, vamos adelante, vamos adelante, Epa, muévelo, uh, pa, pa, eso, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, Porque no tengo dinero, con este swing que yo tengo, consigo yo lo que quiero, yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, y pero tengo un swing, eso, y yo sí tengo un swing, que muchos quisieran tener, La gente me guiñica por no trabajar, pero tengo un swing sabroso, yo tengo un swing sabroso, y a mí me dicen rebaloso, pero tengo un swing sabroso, porque a veces me vuelvo loco, pero tengo un swing sabroso.